Bienvenidos nuevamente a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestra sección de podcast, estaremos nada más el team, el día de hoy está conmigo, Cortana, ¿cómo estás? Bien, bien, a toda madre el día de hoy, hablando de tacos. De tacos. De tacos. Es que no sea de Taco Bell, todo está muy bien. Bien, bien, con una nueva anécdota, que seguramente ya habrán visto en alguna historia que estaremos subiendo en Caballeros 5 Soles, de los tacos. Vivan los taquitos, son parte fundamental de México. Losro, ¿cómo estás? Todo bien, todo nice. No sabía que se podía tramar a alguien con la gastronomía. Y Cana lo descubrió y entonces... Nosotras también. Viene una story time después y chance una crepipasta. Ah, no. Bueno, para Mulla fue una crepipasta, güey. Nos advirtió que iba a soñar con esto, que le íbamos a estar molestando con los tacos. Spoiler, Ale. Spoiler. Sin más preámbulo, vamos a estar en un podcast muy interesante. La primera parte del podcast va a ser anime. La parte que el Yen, Losro y Cortana no conocen. No es la primera vez que vi un Yen en anime. No es cierto. No jamás visto nada, ¿ves? ¿Qué es eso? No, para nada. Tampoco juego colecciones de cosas ni nada, o sea. Esto es para sonarme la nariz, no son tarjetas de anime. No es como que nosotras hagamos cosplay de anime. No. Claro que no. Para nada. No, es una megumi, no. Y la segunda parte estará Edu con nosotros y vamos a platicar de las series que están en este 2022 a tope. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el anime de una interesante y fascinante tema. Ah, y me comenta también nuestra querida Frida, nuestra asistente, que, por favor, si es la primera vez que están aquí en Caballeros Cinco Soles, déjate. Poderoso follow, así nos ayudas mucho. Ya me había espantado. A continuar. Todo salió de llorando. Ya dijo. Que no, que llora, que no estudié. Tengo miedo. Tengo miedo. Se cambia, trivia. Previa de plano. Recuerden, muchachos, dejar su follow. Si no conocen Caballeros Cinco Soles, manejamos contenido geek, deportivo y cultural. Tengo asustados a todo el team, es interesante. Así vamos a comenzar el podcast del día de hoy. Como último minuto, Frida dice, ¿qué Frida dice qué? Sintieron miedo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el anime que está de moda, que vamos a hablar luego en Hablando de Waifus, de muchas waifus de por ahí. Spy por Family. Platícame, Cortana, ¿qué conoces de Spy por Family? Creo que es una familia menos, ¿cómo se llama? Disfuncional que la mía. ¿Qué? Que, sinceramente, yo... México. Yo he visto tantos bebés de esos, de... Como una familia falsa, conformada por un espía, una asesina y una niña que le da la mente, es más funcional que la de cualquier familia mexicana. Bueno, latinoamericana en general. Es como... Es una excelente pregunta. Totalmente de acuerdo. Jen, platícanos un poquito, ¿en qué va el trama de Spy por Family? Ah, pues, básicamente, y así, resumidamente, si no se lo quieren ver todo, porque... ¿Quién no se lo quiere ver? Porque es un muy buen anime. Resumidamente, es una Lloyd, que es básicamente, por decirlo así, el protagonista, podremos decirlo así. Que es un espía bastante peculiar, ya que tiene, pues, ahora sí, una... Es el máster en disfraces, algo así como Cortana, pero más tro. Y, este, básicamente le recomiendan hacer una misión muy importante, pero para ello necesita una familia, cosa que él no se lo esperaba, y que poco a poco vamos viendo este desarrollo de familia, algo curiosa, que termina siendo una familia bastante... Peculiar, diría yo. Excelente. Ya tienen un poquito más de contexto de este anime que acaba de concluir la temporada, hace unos meses. El espacio-tiempo en Caballero de Cinco Soles es impresionante, pero Lorro, platícanos un poquito, ¿qué te gusta de Spy por Family? Pues, yo creo que, más que nada, tiene su parte de simpleza, porque hay que admitirlo, o sea, es una cosa mega simple, este anime. Y, Ania, que es este, la niña telépata, que, pues, le realmente es... En ciertas actitudes, me recuerda mucho, este, a Itadori de Jujutsu Kaisen. Sí, cierto. O sea, fuera del cabello rosa, o sea, realmente tiene muchas actitudes muy parecidas, o sea, que Itadori se le dan más que nada cuando está con... Con Goyo. Entonces, digo, ok, pero esa parte está cool. Pero, pues, para los que no siguen el manga, porque yo sigo más o menos el manga, pues, nomás sepan que más adelante sí se va a poner poquito más seria la cosa, o sea, se la va a quitar lo simple en cierto punto. Como bien comentas, pues, es la madurez que va dando el tiempo de la niña, ¿no? Que va creciendo, supongo que por ahí tiene que ver, ¿no? Un poquito. Digamos, no, no, no quiero dar spoilers, no quiero alarmar a nadie, pero digamos, digamos. Porque, seamos honestos, la temática que manejan es espías de los ochentas con fuegos artificiales, con un opening que tienen que escucharlo si no lo han escuchado, porque está muy, muy interesante. El ending, gente, el ending. El ending. El ending. No, y los juegos visuales que manejan tanto en el opening como en el ending, es algo que no se había visto en un buen rato, lo dejamos así. Definitivamente. Cortanita, platícanos un poquito, ¿tú lograrías sobrevivir en ese anime? No. Y si bien, no lo pensé valorando si podría salir el no, era nato, este, era... Estamos ya listas. Nah. Nah. Bueno, no sé, dando la permisa, por ejemplo, de Lloyd, digamos que yo estoy del lado de los espías. Pues soy pésima mintiendo, pinche Lloyd miente viéndote a los ojos, cabrón. Pinche Lloyd decía, ¿es mi hija? Como chingados que no. Este, yo sería como que sí, soy parte de la familia. Gente para todos lados. Cortana sería Anja, básicamente. Sí. En las expresiones, ¿no? De que, ah, sí, mira, te presento a mi hija y Cortana sí. Sí. Convulsionándose. Y acá cinco minutos antes, como de Cortana, no digas esto. Le preguntan algo a Cortana. Ah, es que... No debo decir esto. De esa típica, de si, mi papá que no está. Es que sí, güey. No puedo. Este, y del lado de Yor, yo creo que ahí me identificaría más. Podría ser más sangre fría, pero de hecho, Yor me hizo reír muchas veces. Ah. Estupideces. Este, creo que sería más posible que sonríe ahí, pero tengo corazón de pollo. Dejamos en que no. Dejamos en que no. Yo tendría que ser Anja. Cuídenme. No pasa a la escuela. Protéjenme. Bien, en el hipotéutico caso que tuvieras que ser una súper espía o una asesina, ¿cuál serías? Espíritu y Marín. Creo que preferiría ser asesina a espía. Ok, porque espía sería mucho de, no, como que de espía o que sería divertido desplazarse así bien pro y que nadie te, 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 te llega a descubrir. No, no me gustaría tener, estar bajo órdenes todo el tiempo. En cambio, si eres asesina, puedes matar como gustes, pero tienes, o sea, tienes una única misión, matar a la persona. Como gustes, pero mátala. Y, en fin, y puedes entrar como Jordi que va con su hermano normal y dice, ay, ya llegué y tiene toda la sangre aquí, ¿no? Hola. Buenas tardes. Una bachita nomás. Vea difícil en la oficina. ¿Tienes Vanish? Loro, dime, ¿cómo te iría en la academia donde pasa mucho de este anime? O sea, ¿lograrías inscribirte en esa academia? Ah, no lo sé, siento que tengo mucho barrio. Sabe igual y lo aceptaron. Digo, yo creo que, no sé, en el hipotético caso de que pase el examen y de que pase el examen no me eliminen así nomás por mi forma de caminar que camino para la verga. Este, en el hipotético caso, en el hipotético caso de que llegué a la entrevista, es que soy muy malo, o sea, imagínate si me peleo con mis jefes que no voy a responder en una entrevista donde me quieran provocar, ¿sabes? O sea, le salgo con, se me sale el dueñero en pocas palabras. Quinto dedo en pleno. ¿Qué pedo, güey? A ver, entre, niña. ¡Qué muy salsa, puto! No, de hecho tengo una frase que debía ser frase célebre, pero no sé si la puedo decir. La pondremos y el editor verá si sí la puedo decir. Bueno, es mi frase favorita que dice, quítale el control al pito y no andes jugando a las perras mamadas, entonces, yo creo que sería lo mejor que contestaría en el caso de que me quieran provocar. Ok. Queridos suscriptores, déjanos en los comentarios cómo creen que le irían a ustedes en ese mundo mágico y, obviamente, ¿qué historia te gustó más? ¿La de Cortana, la de Yen o la de Lor? Y todos en los comentarios contestando a su mejor grosería, ¿no? ¡Pues yo necesito eso! Cortana quiere expandir su vocabulario. Necesito más frases célebres para insultar a las demás. Las mejores frases van a tener un zinc de Cortana. ¿Escucharon, gente? De ustedes, dejo algo en los comentarios. Pasaremos al siguiente anime que vamos a hablar, también muy conocido. Algunos dicen que la segunda temporada no estuvo tan chida, pero el héroe del escudo. Voy a dar un poquito de sintaxis, un poco de resumen de lo que existe. Bueno, eres un otaku promedio, por así decirlo, que es teletransportado a una parte medieval. De ahí... Todo el mundo conoce Uba. Sí. Pero no, no es con Uba, no es Overlord. Estamos hablando del héroe del escudo. Te dan un escudo, literal. Vas a ser el héroe legendario de ahí. Tus compañeros van a tener una lanza, una espada, un arco. Van a ser unos perfectos inútiles como 50 capítulos. Te van a acusar de cosas muy feas. Y todos serán mentira y vas a tener, ¿cómo llamarlo? Hijas, mascotas, compañeras. No sé cómo expresar eso, pero vas al mercado negro y consigues dos waifus. Una que se convierte en un ave. Una es ilegal. Una es ilegal. La loli ilegal ave. Y la mapache que al principio es ilegal y termina siendo legal, ¿puedo decirlo? Creo que sí. Y así comenzamos este capítulo. Cortana, platícanos un poco del héroe del escudo. ¿Qué te gusta? ¿Que haya furros y furros y más furros? ¿O qué es lo que te gusta? ¿Cómo que lo furro no es lo mío? Perdón de decir que esta chava se me olvida el nombre, pero la de las orejitas como de zorro. Y me parece muy adorable. Pero no. No. Por ahí no van las cosas. Pero realmente estaba interesante. Yo creo que empecé a agarrarle el gusto ahora a la segunda temporada porque empecé a ver los primeros capítulos. Sí me sacó de pedo, güey. ¿Puedo hacer spoiler? Tú lánzalo, tú lánzalo. Ya pasó tiempo. Ah, bueno. Este, remontando al primer capítulo de la segunda temporada, güey. ¿Qué pedo con los familiares demonios o chingadas madres de las tortugas, güey? Yo vi eso. Sinceramente, yo vi la sinopsis de ese capítulo, güey. Y dije, a ver. Es que lo voy y dije, ¿qué pedo, güey? No podía evitar dejar de ver a mis tortugas desde que tú no vas. Son una tortuga con miedo, yo sé. Así, no me des de comer y vas a ver que voy a ser igualito. No, no, no. Pero sinceramente sí, está bueno. Me está gustando la dinámica, me está gustando las escenas de acción. Se ve chido, sinceramente. Se ve un buen presupuesto en esa madre. Ey, ey, se ve el presupuesto. Loro, platica en nuestra experiencia con Lora del Escudo. Sabemos que muchos dicen en las críticas que tiene una buena, ¿cómo decirlo? ¿Una buena reseña de ser un jugador promedio medieval? Que estás en un juego de ese tipo que tienes que subir niveles. O sea, sí tiene historia trasfondo. Obviamente, el dolor que eres el protagonista. Y nadie te cree que la mayoría te está bulleando, te está causando problemas. ¿Cómo ves ese aspecto? Pues, o sea, todos sabemos que los isekais, pues, no es novedad. No es algo que apenas se esté dando, ¿no? Es algo que tiene bastantes años. Es algo que unos animes, pues, lo manejan mejor que otros. Este, sin embargo, en este le dieron un enfoque diferente y eso me agradó. Eh, ¿cuál es el enfoque? Que, sí, son personas invocadas a otro mundo. Época, digo, personas de la época actual. Sin embargo, ya que están ahí y empiezan a platicar entre ellos de cosas, pues, de ese mundo que parece ser que ya conocían, pues, resulta que todos lo conocían de una manera diferente. Y esto debido a que, sí, eran de la época actual, pero como de realidades distintas. O sea, todos eran de un Japón actual, pero no era el mismo Japón actual. O sea, eran paralelismos, por así decirlo. Y, pues, la neta, ya en el caso de, pues, de las acusaciones falsas y todo eso, pues, algo, pues, bastante controversial porque, pues, sabemos que hoy en día las denuncias falsas, pues, no son un juego. Es algo que sucede mucho, entonces, pues, estuvo, si lo vieron desde ese ángulo, qué padre que lo abordaron. Si lo metieron nomás por darle como que poquito juego a la historia, pues, ojalá y para las personas que, pues, lo han visto o van a ver o cualquier cosa, pues, les haga hacer poquita conciencia de que, pues, realmente es un tema serio. Por mucho que lo hagan ver muy ficticio en el anime, o sea, si es un tema que pasa, si es un tema serio. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Es, obviamente, la forma de incluir temas complicados mediante un poco de risas, mediante un poco de acción, pero, pues, sin olvidar que son temas delicados, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente parte, pero antes me gustaría que nos des tu opinión sobre el anime, Jen. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Fue algo nuevo el héroe del escudo? ¿Te gustó la segunda temporada? ¿Te llama la atención una tercera? En general, ese anime sí me choté toda la primera temporada. La segunda temporada yo no le quise dar la oportunidad. Es cuando empezó a salir, o bueno, cuando fue la promoción de que se iba a sacar la segunda temporada, muchos estaban muy emocionados, pero cuando ya los estaban viendo, que fue que hicimos como una plática acerca de ello, Sí me dijeron que a muchos no les gustó, no era lo que esperaban, pese a que tiene una muy buena producción, y ahora sí también otra cosa que fue lo que comentaba Loro, el tocar esos temas, y si es una controversia, si hasta Jormilla le hicieron bullying por haber tocado un tema que no tenía nada que ver, y hubo un problema gigante ahí, que hasta críticas malas ante ese anime, y tocar temas un poco más serios en cuestión de comedia, creo que no a todos les gusta, o no todos lo van a ver de esa manera, por lo mismo que dicen, es que son cosas serias que no se deben bromear con ello, pero habrá gente que sabe, que entiende que es serio, lamentablemente algunos usuarios yo creo que, obviamente no todos, pero sí hay algunos que se lo toman en serio, o sea, sí se lo toman a mucha risa y lo terminan haciendo, cosa que no debería ser, pero en general el anime no creo que sea muy malo, la verdad yo no, yo a mí no me gustaría ver la segunda temporada, yo no esperaría una tercera temporada, ojalá y no, porque siento que ya siendo una tercera temporada ya sería muy rebuscado, ya demasiados capítulos creo que arruinan una historia, creo que arruinarían un anime, pese a que tenga mucho potencial, yo sí preferiría que lo dejaran en un intermedio, y que si en dado caso el manga tuviera sus cosas, se preferiría que escribieran el manga, a que lo hicieran en animación, la verdad que sí. Correcto, queridos suscriptores, y nuevas visitas del día de hoy en el podcast, déjanos tu opinión sobre el héroe del escudo, te gustaría una tercera temporada, te gustan las lulis, te gustan los mapaches, déjanos todo lo que te gusta. Ahí viene el FBI. Y el FBI llegará por ti, nada, no es cierto. Va a caerla hoy. Y llegamos al amor, al bonito amor, el anime de Love is War 2, segunda temporada, un anime que le gusta a Cortana. Cuéntanos. ¿El tercer? ¿El tercer? Sinceramente, yo no he visto nada de la nueva temporada, me he chutado todo a base de memes. Ok. Así que, lo estoy disfrutando. Los memes son... No sé cómo te voy a decir. Los memes son tradicionales, ¿no? Como viste, Jen, antes dices, una temporada es algo que necesitamos para entenderle al manga, entenderla a la novela ligera, luego llega una segunda temporada, en este caso una tercera. Platícanos, Loro, ¿cómo ves esa historia de que hay animes como, sin quitar a los grandes, como Naruto, One Piece, que duran años, hay otros que les están dando chance de tener hasta tres, cuatro temporadas? ¿Te gusta eso? ¿Crees que es bueno? Bueno, opino que sí, porque ahí va la cosa. En el caso, me voy a remontar con nuevos, viejos, otros que están en... ya veremos. Lo que fue D. Grayman, esa animes salió ya por el 2008 o 2006, pero ya no recuerdo bien. 2006. Honestamente, para mí D. Grayman es como que joyita bien hecha. Sí. Pero, pues, terminando la primera temporada, pues, lo dejan como en un sí va a seguir. Y sí, sí siguió, pero después de muchos años. Sin embargo, lo que hicieron no estuvo bien. O sea, no... Fue una excepción total. Luego, por ejemplo, de la misma época, Katekyou Hitman Reborn, igual, pedazo de anime, es una joyita. Sin embargo, lo que sacaron no se apegó nunca a la historia del manga. Y luego, pues, lo cortaron literalmente a la mitad de cuando ya iba a empezar lo bueno del anime. O sea, ya que se iba a soltar los madrazos buenos, lo cortaron. Afortunadamente, tiene poquito que anunciaron en un Brotherhood, parecido al caso de Full Metal en su momento. Este, entonces, tengo la esperanza de que, este, sí, esta vez sí lo hagan bien. Y luego, No Game, No Life. Otro que considero que sí debió tener su segunda temporada. No tenemos fe. No, todos, todos. Pero, pues, igual, hay sus cositas y, pues, no ha salido. No sabemos si va a salir, pero hay la cuestión. Y luego, por ejemplo, uno de los casos, bueno, dos casos más recientes. Berserk ya volvió. Después de bastantes años ya volvió, lo cual, pues, si se termina la historia, va a dar esperanzas a que, pues, el anime también pueda tener una continuidad. Y también Hunter x Hunter regresaron a otros cuatro capítulos más después de un montón de años. Gracias por terminar todos los Dragon Quest al 100%. Este, y ya de uno intermedio, que ya lleva dos temporadas y que por ahí tengo entendido que fue como que el origen de los animes tipo Isekai. Se llama Mushoku Tensei, este anime. Es de los mangas mejores explicados, literalmente. O sea, hay cualquier cosa que pasa, te explican el por qué. O sea, ahí literalmente nada está sacado de... De, ay, se me atravesó un enemigo, voy a buscarle a ver si esto me sirve. No, aquí todo está explicado. Te comentan por qué funciona así, te comentan por qué se decide que sea así. Te explican el por qué alguien es más corte que otra persona. Está muy explícito. La verdad está muy explícito. Pero tiene una buenísima historia. Los visuales también son muy buenos. La música también es muy buena. Y, repito, ahorita el manga está mucho más avanzado de lo que está el anime realmente. Sí está anunciada una tercera temporada. Pero, pues, las personas que sabemos cómo es la historia y cómo va, pues, estamos conformes de cómo lo están sacando. Y, pues, Jen debería estar igual, casi, de feliz. Porque, pues, son dos temporadas de Konosuba, una película, se viene tercera temporada. Todos estamos llenos como algún menillo de, ay, oh, no, los videos en tinta. Las etiquetas. Entonces, yo considero que sí hay que dar oportunidades, pero admitir cuando algo no es bueno definitivamente. Por mucho que te guste, hay que admitir cuando algo no es bueno. Correcto. Es una opinión bastante acertada y bastante, ¿cómo decirlo? Compleja y muy bien acompletada. Platícanos, Jen, sobre Lobby's War. ¿Te gusta o te deja algo? ¿Te deja así que digas, sí tiene algo diferente a otros animes de este género? No, bueno, yo creo que no. Es muy buen anime. O sea, la primera y la segunda temporada, sí, va. La tercera ya no. La tercera ya es demasiado rebusca. A mi opinión, claro está. La primera temporada, recuerdo que sí me piqué bastante, que sí era de, ah, sí, va a salir un capítulo, este, la voy a ver. La segunda era como de, ah, la misma historia, va. Ah, ok, ya sabes de qué trata la tercera temporada y ya. Siguiente. Ya, ya, no, no. Lo traté de dar la oportunidad a la tercera temporada, pero ya fue como, no, ya, ya perdí esa magia, ese chiste. Pese a que los memes son muy buenos y los stickers en WhatsApp son muy buenos. Porque tengo varios y están muy buenos. Hola, Luz. Pero, fuera de ahí, no. No, bueno, o sea, a los demás les gusta y a los secretores dicen, ah, sí, está chida la tercera temporada, de mi parte, yo no la vería, la verdad. Ok, yo comparto tanto la formación, el pensamiento que dice Jen y también el de Losro, porque en mi caso, en su momento, yo estaba súper feliz con Rezero y con Overlord. Y tardó un buen en salir la siguiente temporada de Rezero y dije, ay, sí, la voy a ver, la necesito en mi vida, ¿no? Porque yo sigo, en ese caso, el manga, las novelas, las veo, ¿no? Entonces, esperas tanto cuando llega y de repente, uy, ya, como que la historia no salió tan chida en la animación. Andale, le cortan cosas importantes. O sea, con Joromilla le cortaron cosas importantes. Si hablamos de Joromilla, le cortaron muchísimas escenas que eran bastante importantes. Y como que no sientes, sientes gacho, ¿no? O sea, me voy yo también a la parte geek, como Harry Potter, ¿no? Que te lees el libro y ves la película y dices, como que faltaron cosas aquí, ¿no? Como que me robaron partes fundamentales de mi niñez. Ah, no, 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 no. Es que el manga termina siendo, termina siendo lo mismo, está mejor el libro. Y comprendo que gastar dinero en una animación cuesta mucho y dices, bueno, hay cosas que dices, bueno, no las voy a poner porque me cuesta animarla una lana y pues no tiene caso, ¿no? Eso lo veo así de manera administrativa y dices, bueno, sí, sí lo comprendo. Vamos a quedar hasta aquí esta parte del anime y antes de irnos, Cortanita, platícanos, ¿con qué anime te quedas de los tres? Excelente pregunta. Chan, 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 chan. Te voy a afundar ahorita. Él sí sabiamente. Yo creo que me quedo sí o sí con SPX Family. Considerando, digo, yo realmente empecé a conocer mucho mejor el del Héroe del Escudo hasta la segunda temporada, pero ya me espoilaron ciertas cosas, así que ya me lo empiezo a cuestionar si lo quiero continuar. Este, Love is War, pues, fuera del género de romance, en general, no es de mis favoritos. A mí me gusta mucho más algún anime de comedia, algo que me ayude como que a escapar de algún problema, no que me haga replantearme si necesito pareja o no. No quiero sufrir llorando viendo este anime. Sí, no, estoy pagando por llorar, cabrón. Así que, sí, me quedo con SPX Family. Loro, ¿con cuál te quedas? Yo me quedaría con la de Kaguya, porque a pesar de que sí es muy repetitiva, no puedo negar que cada capítulo me saca risa dos por tres. Este, y más que nada, porque al principio te lo plantean como que una pelea psicológica tipo L contra Kira, y te quedas con cara de dude, what the fuck. O sea, entonces, esa parte fue, pues, bastante cómica, a mi parecer. Y luego, más que nada, porque pues, de repente si salen personajes como que tú dices, yo sí conozco a este tipo de personas en la vida real. Y es bien cagado, porque las miras como actúas y es como de, wey, es igualito, o sea, bueno, entonces, o es igual de inteligente, o es igual de lanzado, o es igual de pendejo, una de tres. Ok. Bien, ¿con quién te quedas? Igual me voy con Cortanita, Spy por Family, creo que fue uno de los. Cuando vi el manga, porque yo anterior, yo primero vi el manga, la portada dije, este anime, este anime va a ser uno de los que va a marcar, yo creo que un poco de lo que son los más populares. Entonces, me empecé a leer el manga, no lo he terminado, de hecho, ya no sé en qué página voy, en dónde me quedé, porque lo dejé, porque hacía estudios. Pero ahorita lo del anime creo que sí valió la pena esperar a que lo hicieran, entonces se volvió uno de mis favoritos. Creo que incluso me saca más risas que el Office War, y creo que sí lo superé por bastante. Ok. En mi caso, El Héroe del Escudo me encantó la primera temporada, sufrí, lloré, reí. Y la verdad, me gustó mucho, esperaba con ansias la segunda, no llenó mis expectativas, y Spy por Family es algo que nunca había visto. En mi opinión, no soy de ese género a veces, pero me encantó. Entonces, yo también me quedo con Spy por Family. Y así nos quedamos en la parte de anime, quédense que viene Obi-Wan, nos vemos en unos momentos. ¡Tarán! En un momento regresamos con Digimon Digital Monster. Y continuando el podcast del día de hoy, vamos a hacer un cambio en la alineación, un cambio patrocinado por Ketsy. Sale con el número 666, la rana funadora, Jen. Entra con el número taco, taco, taco. Edu, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien. Gracias, aquí ya listo para el relevo. ¡Excelente! Vamos a empezar a hablar de las series que están dando que hablar en este 2022. Vamos a comenzar con la nostalgia. Nada más y nada menos que con Obi-Wan, la serie de Disney+. Gracias, Dios, por darnos esta serie. Correcto, es correcto. Un poco de contexto, bueno, después de la, como decirlo, de la primera trilogía cronológicamente, o sea, del tercero, de la venganza de los Sith, Obi-Wan Kenobi, pues, se va al exilio, tiene que cuidar a Luke Skywalker, así comienza la serie. Luke está como niño de unos 8 o 10 años, más o menos. Más o menos es lo que... Ya no es un Jedi, ya no sabe qué hacer, pero al final regresó a ser Obi-Wan, hizo lo que tenía que hacer. No voy a dar el spoiler tan feo, porque, pues, creo que lo deben vivir, pero le enseñó a Darth Vader quien manda, es lo único que les puedo decir. Correcto. Edu, platícanos, ¿cómo sentiste Obi-Wan? Fíjate que comparto un poco tu opinión. Al principio sí era así como de, o sea, este no es el viejito que nos presentaron en la primera trilogía, ni tampoco es el Obi-Wan que vimos, bueno, en la primera trilogía de los 70s, ni tampoco el Obi-Wan de Owen Wilson, digo, de, perdón. ¡Ah, ojo, Juan Wilson no está! Estaba bien, de Ewan McGregor. De Ewan McGregor, que nos presentaron en la primera trilogía cronológica, ¿no? Como dices tú, se veía más endeble, se veía que, pues, no tenía idea de nada, ¿no? Y el estar cuidando a Luke, pues, era así nada más como de estarlo viendo y ya. Pero precisamente se le presenta esta etapa de, como de, no sé si decirlo, redención dentro de la serie, dentro de los primeros capítulos que nos están presentando. Pero sí es como ese cambio, ¿no? De ver a un Obi-Wan quebrado, ver a un Obi-Wan, pues, deshecho por haber matado a su padawan, a su hermano, al que creían que era el elegido, al que iba a ser el cambio en la fuerza y todo. Y verlo así tan deshecho, precisamente, y, digo, yo realmente esperaba, no tanto en Flashback, pero sí ver una versión como de Qui-Gon. Pero enseñándolo, ¿no? Como se nos presentó en ese final de la primera, de la película de La Venganza de los Sith, donde Yoda le dice, el maestro Yoda le dice que va a entrenar con su viejo maestro. Pues yo os lo esperaba ver más que en Flashbacks, como en una representación así de la fuerza. Pero, pues, igual, de todos modos, hay esa parte de enseñanza, esa parte de crecimiento dentro de ese exilio. Y sí, realmente, al final de estos capítulos se redimió y supo hacer las cosas bastante bien después de la sorpresa que se llevó al descubrir que Anakin estaba vivo. Totalmente de acuerdo, Edu. En cuestión de que le pueden sacar un poquito más de carnita, Obi-Wan tiene una historia muy interesante de joven. Sabemos que, spoiler alert, lo voy a decir, Obi-Wan no era de los elegidos, por así decirlo. Ya era de los Padawan medio viejones, así como que ya se estaba quedando. Y una vez Qui-Gon Jinn lo vio pelear y dijo, bueno, pues como que sí, sí, la arma el morrillo me lo voy a llevar. Y así empieza la historia de Obi-Wan, que es uno de los mejores Jedi de la historia. Está en el top 3 para mí. Y creo que Obi-Wan tiene una historia incluso de amor con la princesa Satine. Luego ya se volvió la emperatriz Satine. La historia con Darth Maul, todo el problema que se viene. Porque Darth Maul parece como Freddy Krueger y Jason revive en todas las películas. O sea, ese güey lo matan y vuelve a revivir. Regresa como araña eléctrica y demás. Sí, sí, sí. Una cosa impresionante, diría Sague. Pero Luzro, platícanos un poquito qué te pareció, Obi-Wan. Uf, yo aquí sí voy a digerir bastante con ustedes. Yo creo que como el 90-85% de la gente que se vio la serie esperaba poquito más. O sea, esperaba, no sé, tal vez poquita más acción. Tal vez, sí, esa parte de historia pues la esperábamos. Pero no sé, que no estuviera tan sosa. Porque sí hubo varias cosas que uno se quedaba como de... Iba a decir una palabra que no puedo decir. Estaba como de... Dude, ¿qué está pasando? Por ejemplo, el hecho del gran inquisidor. Que según baje, al final, nerd, güey, aquí ando. Luego con... Este... Con la inquisidora, perdón. Que... Pues uno sí se queda pensando como de... A ver, si mataron a todos los Jedi. Y si entrenar a alguien en el lado oscuro, pues me está tan pelada. ¿Dónde salió? Pues se ve el flashback, ya pues se nos revela. Que uno medio lo suponía. Y uno se queda como de... Ok, sobrevivió a la masacre. Pero se pasó a los malos. Luego también ya tan como que ese contexto de por qué ando en el lado de los malos. Pero luego otra vez, oh sorpresa. Le vuelve a pasar lo mismo de su niñez. Pero vuelve a sobrevivir. Entonces... Ese tipo de vacíos guionales es como que... Una de las cosas que no me terminaron de convencer. Debo admitir que los últimos dos capítulos ya tema... Este... Acción. Sí estuvo mucho mejor que el resto de la serie, honestamente. Pero... Al menos los primeros capítulos antes de esos dos sí fue como de... ¿Cuándo va a pasar algo realmente que me llame la atención? Pues o sea... Algo que me haga sentir las primeras dos trilogías de la película. Pues que es lo que uno quería realmente. Porque hay que ser honestos. Las últimas tres pues no son tan buenas como las primeras seis. Efectivamente comparto mucho tu opinión exactamente con la inclusión de la tercera hermana inquisidora. Que pues sí, se la sacaron de la manga. Dijeron va a ser de color. Va... Vamos a querer aventarle una serie por ahí. O sea... Esa inclusión que Marvel, Disney y toda la empresa manejan. Sí, luego sí es una inclusión un poquito a huevo. Lo tengo que decir abiertamente. Pero pues ni modo, ¿no? A veces la inclusión vende, ¿no? En cuestión de eso, totalmente de acuerdo. Creo que Obi-Wan tenía ya muchos planes en cuestión de saber más de su historia, de joven. O sea, había mucho más que lanzar que incluir un nuevo personaje, en mi opinión también personal. Cortana, platícanos un poquito sobre qué te pareció Star Wars. Sabemos que la franquicia la conoces, pero no es de lo que te agrade más. Pero platícanos. ¿Esperabas la serie de Obi-Wan? Sí. Bueno, sacaron la... ¿Cómo se llama? La serie de... De este pinche mercenario. Es el pinche nombre de Boba Fett. Era muy necesario ver también el lado de Obi-Wan. Sobre todo de... Yo creo que al ser la trilogía que yo vi más veces, porque debo decir que ya la buscí a ver, la... ¿Cómo se llama? Donde están entrenando a Luke y todo. Sí te quedas con la curiosidad sobre Obi-Wan. O sea, sobre su pasado, sobre por qué, por todo el desmadrito con Vader. Bueno, que ya después descubres, ¿verdad? Que es Anakin, etcétera. O sea, ¿qué pasó? O sea, en las primeras tres, ¿sabes cómo se llama la parte de Luke? Lo que Luke va descubriendo, pero... ¿Qué pasa con esa parte de la historia? ¿Cuál es el lado de Obi-Wan? Este... No he visto la serie de Obi-Wan. Espero verla pronto. Tener chance. Este... Pero sí... Yo sí tengo curiosidad. Yo siento que esa parte sí está... Era esperable que la sacaran y era necesaria. Porque tenía... Y espero yo... Me quedo pensando con lo que dijo el otro. De que... ¿Cómo se llama? Hay vacíos guionales. Como que, güey, yo esperaba que la serie de Obi-Wan me diera más respuestas que preguntas, cabrón. Si me lo vas a dejar al revés. Como que ahí hay algo que no está cuadrando. Así que... La esperaba, sí la esperaba. ¿Qué espero de ella? Es que me responda cosas. Es entender cosas, güey. Me va a dejar más dudas. Es que nada, mejor la veo luego, güey. Ya que rellen su desmadre. Comprendo, o sea, para las generaciones que están llegando a Star Wars, que no conocen mucho del medio. Dices, pues sí quiero que me llenen estructurar la parte que no entiendo, ¿no? Llegas a ver unas películas y dices, bueno, Obi-Wan, ¿cómo envejeció tan cabrón? Porque obviamente McGregor no se parece al de las primeras trilogías, por así decirlo, ¿no? El 4, 5 y 6, ¿no? Entonces dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo envejeció tanto? Pero a la gente como los que sí estamos más a la actualidad de Star Wars. A mí me encantó el poder ver pelear a Obi-Wan con Darth Vader otra vez. Sí. Fue algo sorprendente. También cuando Darth Vader le da su arrastrada a la tercera hermana, no, eso fue de calidad. O sea, es así como que te humillo y te vuelvo a humillar. O sea, sí, te humillo cabrón. No sacó ni su sable, o sea, tú lo ves, o sea, es la magia que hay ahí, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pero Edu, platícanos. ¿A ti qué te dejas? O sea, ¿sí crees que lo que nos comparte Lorro y también Cortana de esos huecos que querían llenar de información se quedaron igual? Tú esperas una segunda temporada, se empieza a hablar de que, bueno, no estaba planeada, pero a lo mejor sí la hacemos. ¿Cómo ves? Este, fíjate que sí, de lo que comentaba Lorro y obviamente también Cortanita, el hecho de los agujeros de guión y precisamente un punto de lo que comentaba Lorro, ¿no? O sea, digo, se sabía, o los que estamos más metidos en el universo de Star Wars sabemos que hubo sobrevivientes a la Orden 66. Se sabía incluso que algunos de alguna manera se pasaron, no tanto al lado oscuro, sino como a servir al emperador, a Darth Vader. Pero sí queda, por ejemplo, el guión estructural y la pregunta en cuanto a los fanáticos que sabemos que del lado oscuro siempre hay dos solamente, un maestro y un aprendiz. Entonces, ¿en qué contexto pones al inquisidor, a la tercera hermana, al otro vato, al...? ¿Los demás inquisidores? Sí, no, a todos los inquisidores, ¿no? Porque también el hecho de crear un sable de luz rojo, el cómo hacerlo, el todo, o sea, lleva un proceso y el arte de ser un Sith como tal o utilizar un sable de luz rojo, tampoco no cualquier Jedi lo puede lograr. Entonces, también es todo ese proceso y el contestar, por ejemplo, yo sí me quedo con esa duda de cómo diablos van a dar el contexto de por qué existen el inquisidor, la tercera hermana y los demás, puesto que se supone que del lado oscuro siempre solamente hay dos, un maestro y un aprendiz. Y uno tiene que matar al otro para seguir el proceso, ¿no? Entonces, honestamente a mí sí me deja un... no digamos que un buen sabor de boca, pero sí me llenó un poco las expectativas que se tenían de la serie. Sí, obviamente hay agujeros de guión, hay cosas que pudieron haber dado más contexto o pie a una historia diferente, pero yo creo que sí se puede esperar una segunda temporada que incluso funcione un poquito más. E incluso, bueno, la pelea de... ya de Vader como tal, porque estamos de acuerdo que Anakin en su momento ya como Darth Vader, pero todavía con su cuerpo humano, sin ninguna modificación, más que la mano que había perdido a manos del Conde Dooku. Pues obviamente tenía una funcionalidad y un movimiento mucho mayor, ¿no? Y ahorita ya verlo como Darth Vader con el traje, con la armadura pesada, el casco y todo, y ver que puede dar todavía esa lucha y esa pelea que lo vimos tener en esos últimos episodios, dices, pues todavía tiene más para dar. O sea, en algún momento se vio en su momento en Una Nueva Esperanza, en el capítulo 4 de toda la saga, pues un Vader muy tranquilo, muy al estilo de lo que presentaron en Luke al final de The Mandalorian, que pues no necesitaba hacer mayor movimiento. O sea, todo estaba en la muñeca y mataba a todo mundo. Y incluso se vuelve a repetir eso en The Rogue One, en la escena final precisamente donde envían los planos de la estrella de la muerte, se vuelve a ver esa escena. Ahí incluso se nos da un poco más de un Vader más desquiciado, un Vader más letal. Pero igual no se ve nada más allá de un Vader que va caminando y matando a todo mundo con la fuerza sin hacer mayor esfuerzo. Y la pelea que nos presentan en este momento con Obi-Wan en la serie, pues sí deja un muy buen sabor de boca. Eso sí lo tengo que decir. Esa pelea sí estuvo bastante buena. Creo que podría incluso haber dado más, pero pues igual en una segunda temporada podría funcionar. Un segundo encuentro, o ya en este caso un tercer encuentro con Vader, que pudiera dar pie a otra situación. Que efectivamente sería un tercero entre comillas, porque el tercero tercero según sería el de la nueva esperanza, ¿no? Que fue cuando se encontraron y él da la vida para trascender a la luz y todo eso, ¿no? Exactamente, el camino de la fuerza. Como bien nos comentas, bastante atinado Edu, en cuestión de que los huecos argumentales, como mencionaba Cortana y Lost Rock, son complicados y hay que trabajarlos mediante las series, ¿no? Por ejemplo, Star Wars Rebels sí te da un poco más de panorama de saber de los inquisidores, de cómo se maneja el inquisitorium. Sabemos que hay varios Jedi que piden clemencia y dicen me vuelvo al lado oscuro, pero Darth Vader ya siendo el objeto que es, la verdad, hay que decirlo así. Sí, pues los tortura, los obliga a que peleen con él y van perdiendo extremidades como él. Y tú ves a todos los hermanos, al primer hermano, segundo hermano, tercer hermano, todos eran Jedi's que terminaron siendo como los achichincles de los Sith, pero no se les da como el puesto de Sith, por así decirlo. Los únicos Sith serían Palpatine o el emperador y Darth Vader, ¿no? Y Darth Volk anda ahí por ahí divagando, ¿no? Sí, sí, sí. Andando buscando sus extremidades también. Exacto, pero como bien comentas Edu, creo que esa parte no la quieren meter con Obi-Wan, creo que la van a meter más con Darth Vader, e incluso creo que valdría la pena saber un poquito más de Darth Vader, incluso cómo consiguió su sable carmesí en los cómics, en todo eso. Manda al emperador a Darth Vader sin una arma láser, sin una espada láser, a pelear contra un Jedi para matarlo y robarle su cristal y tiene que volverlo como purificarlo, pero volverlo así y envenenar para que salga el zafiro rojo. Sí, 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 hacer sangrar al cristal saber. Y eso sería una historia impresionante, ojalá lo metan. A lo mejor se viene una serie de Darth Vader. Ahorita, mientras platicamos, se dio la noticia que va a haber una serie del maestro Yoda. Ok. Entonces, eso va a estar muy interesante. Y también mencionaron en la Star Wars Fan hace unos mesecillos que va a haber los cortos de los Jedi, que cómo los fueron encontrando. Se va a ver una soca bebé, el aprendiz de Darth Vader o de Anakin. O sea, va a estar muy interesante de esos cortos, ¿no? Entonces creo que Disney está manejando como que la información a gotas para poder sacar la mejor espuma y sacar los dolarucos, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y hay que mencionar, para los que no saben nada de Star Wars, todo el desmadres se pudo haber evitado. De hecho, lo pudo haber evitado Darth Vader, o sea, ya Darth Vader, en el momento se va creando su sable rojo. Pero le valió madres. Entonces... Sí, sí, sí. No, bueno, es que si lo vemos así, ahorita con la serie de Obi-Wan, en el último capítulo, si Obi-Wan se hubiera puesto más machín, pues ya no habría percuelas, ya no había películas, ya no había nada. Se rompe toda la continuidad. Pues sí, pero desgraciadamente el dolarucos es el dolarucos. Déjennos en los comentarios, por favor, qué les gustó de Obi-Wan, qué no les gustó. Si quieren saber más de Obi-Wan, si quieren que hablemos más de Star Wars, déjennos en los comentarios. Vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que es nada más y nada menos que cosas muy extrañas. Cosas muy extrañas. Llamadas Stranger Things. ¿Qué piensas de esa serie? Sinceramente, muy sinceramente. La trama me parece interesante. O sea, no es algo nuevo, para mí no es novedad. Hay muchas historias, muchos libros que tienen más o menos la misma temática. Pero no deja, no le desmerita que está interesante. O sea, nada menos el fandom tan grande que se hizo en base a una buena historia. Este, última temporada, no tengo la más remota idea de cómo la están manejando. Este, estoy pagando Netflix a lo güey. Este, pero pues en general, si lo han manejado con las temáticas anteriores, o sea, como han manejado las primeras temporadas, supondré que va por buen camino. Este, pero pues ya habrá que ver. Igual me he hecho un spoiler cada dos por tres, así que pues. Al rato veo si la veo o no. Me los como todos, dicen todos los spoilers. En términos de Stranger Things, bueno, está más o menos estructurada. ¿Qué les gusta? ¿Los setentas, ochentas? ¿O me voy más atrás? No, no, no. Empezó en los ochentas. Empezó en los ochentas. Son los ochentas. Y sabemos que Calabozos y Dragones tiene que ver. Se dieron cuenta que los niños medievales están de moda. Dijeron, vale la pena eso, meterlo por acá. Y. Correcto. Los monstruos, ¿no? Los monstruos tipo, tipo alien, tipo depredador que aparecieron, como el de Mogorgon. Ahora en esta temporada, Vecna, que aparece el pulpo mañoso. El pulpo mañoso. Así lo voy a acreditar el día de hoy, el pulpo mañoso. Loro, platícanos, platícanos, Loro, de Stranger Things. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo ves? Mmm. Debo decir, Stranger Things siempre ha sido una serie que no la veo, pues, como que en su momento de cuando sale. Siempre la vi como que después, excepción de esas últimas dos temporadas, la tercera y la cuarta, que sí las vi, pues, casi, casi luego de que la sacaron. Pero, recuerdo aún cuando salió la primera temporada, que estaba muy, muy, pero muy de moda. Este, y de hecho la vi por un exnovial. Ok. Este, y la verdad es que me terminó gustando, o sea, tal vez la trama no fue nada nuevo, como dice Cortana, pero la manera en la que lo abarcaron, o sea, porque pues era un grupo de niños, literalmente de niños, que jugaban justamente a calabozos y dragones, y todo lo que estaba pasando lo relacionaban con su juego. Y a final de cuentas, o sea, por muy estúpido que suene, ese jueguito le salvó la vida no sé cuántas veces. Sí. En cada temporada, sí, les ha estado salvando la vida. O sea, pienso que el desarrollo de cada personaje no ha sido igual, definitivamente hay personajes que yo diría, de plano no, hay unos que sí. Por ejemplo, mis dos favoritos, Dusty y, ah, el vato este, el mejor amigo de Dusty, no me acuerdo el nombre. ¿El que es más grande? Simón. Ah, yo tampoco me acuerdo el nombre, pero es el que le enseñó en la paletería, el que, vaya, dosis se lo pendejean, aunque es mayor que él. Ese mero, ese mero. Ese mero. Editor, tú te encargas, yo sé que sabes tú. Bueno, yo siento que de todos en la serie han sido los dos que más han crecido realmente, porque, pues, hay que ser honestos, unos siguen, los demás, mejor dicho, siguen muy estancados en su pasado, y ellos dos son los únicos que no, o sea, que realmente han ido creciendo, literalmente creciendo, tanto en personalidad y madurez, a lo largo de las cuatro temporadas que van. Esta última temporada, yo la siento muy innecesaria, no quita que esté entretenida, pero yo realmente siento que, como acabó la tres, tipo, nos vamos del pueblo porque, pues, tú ya no tienes poderes y, y pues, ya estamos hasta la madre de ese tipo de cosas, pues, nos vamos. Exacto. Digo, uno como mexicano piensa eso, ¿no? Pero vaya a los gringos que se chuten lo que se quieran chutar. Sí, 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 sí. Si se avientan series por 50 años, pues, cómo no, tres cosas, ¿no? Pero, Edu, platícanos, ¿cómo ves esta cuarta temporada? Tuvimos al Demogorgon, tuvimos al Pulpo, ahora tenemos al Pulpo Mañoso, que es el Begna. O sea, platícanos, ¿cómo ves a todos estos monstruos ochenteros? O sea, yo creo que a ti te va a gustar esa onda. A mí también me llama mucho la atención eso de la música disco y todos los, ¿cómo decirlo? Detalles del fandom que hacen, ¿no? Como tocar cierta canción, tocar cierta estructura, o sea, son las fibras ochenteras, ¿cómo ves esa parte? Sí, 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 yo siento que, digo, solamente vi los, he visto los primeros tres capítulos, de hecho, de esta primera parte, porque ya está definida así como una primera parte de esta última temporada. Pero siento que va bastante bien. A comparación de la tercera, fíjate que, bueno, decía Loro, esta cuarta temporada la veo un poco innecesaria. Yo siento que más bien es más necesaria porque, bueno, a mi parecer no soy fan de Stranger Things, sí he visto las otras temporadas. Pero siento que la tercera estuvo como muy aburrida, o bueno, no sé, no me llamó tanto la atención como la primera y la segunda, que era como el desarrollo precisamente de los personajes. En esta, en la tercera temporada, como comentaba Loro, ¿no? Es este, pues ya me quedé sin poderes, ya todo está como igual, ya no hay nada nuevo, no hay, o sea, obviamente sí, se seguía desarrollando la historia, las cosas extrañas y todo. Pero precisamente era como que perdió esa chispa o esa continuidad de los acontecimientos. Y siento que, por ejemplo, en el primer capítulo, donde nos muestran que el mono este sigue vivo, pero está en Siberia o no sé dónde, y este, en la cárcel, en la cárcel, este, nazi, todo ese pedo, dices tú, en la cárcel comunista. Este, y te van presentando todo el desarrollo de, incluso hasta lo ponen en algunos, en algunos otros creadores de contenido, lo ponen precisamente como equipos, ¿no? O sea, el equipo original, este, el equipo incluso en este, en esta, en esta temporada, en esta cuarta temporada, once tiene su propio, su propio equipo, no es ella sola, porque empieza a descubrir todo, todo su pasado. Empieza a ver cosas que no se nos habían mostrado en temporadas anteriores y que precisamente nos dan contexto de, de las situaciones que están sucediendo en esta temporada, ¿no? De los, de los asesinatos, del demogorgon, del pulpo, cómo se nos presenta y todo, y de dónde nace, incluso se nos da la, el contexto, ¿no? Y fíjate que sí siento, exactamente, y siento que, que sí apelan un poco precisamente como, el hecho de, de llevar esa continuidad en, en la cronología como de los ochentas y así. Siento que se apelan un poco a la nostalgia de algunas, de algunas generaciones y, como comentábamos en, en, en el resumen de, de Obi-Wan, ¿no? El hecho de, por ejemplo, aquí, aquello y el detalle de, como de Freddy Krueger, el haber mencionado al, a, que existen las películas de Freddy Krueger dentro del universo y que después te presenten al actor, dices, spoiler, perdón, eh, dices, huevos, güey, o sea, sí, sí está, está muy chido, ¿no? Sí, 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 o sea, obviamente dices, apelan a ese, a esa nostalgia que algunos tenemos por, por todo este tema de los ochentas, noventas, setentas, todas esas, esas épocas de oro que algunos llegamos todavía a, a vivir. Y si es como de, el, el conectar, ¿no? Las coincidencias precisamente de, te matan tus sueños, pero pues realmente no es un sueño, es otra dimensión, es esto, aquello y, 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 y cómo te van presentando de, de, de dónde sale, ¿no? Y este, el, 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 obviamente yo como, como fan de, de sagas externas a Stranger Things, yo sí dije, no manches, ¿qué hace allí Grindelwald? Pero ya después dije, no, ¿verdad? Ese yo lo conozco, es, ah, también era un vampiro malo, ¿no? Este, pero, sí, ya te dio risa Cortana si lo conociste. Y brillaba, este, entonces. Y brillaba. Sí, dices tú, ¿qué pedo, en qué momento? Pero ya cuando te presentan toda esa transformación y, y el hecho de jugar precisamente con esto de, como de los viajes en el tiempo, ¿no? De, de decir, todo estaba sucediendo en este momento y de repente estás veinte, treinta años atrás, dices, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Porque fue un cambio de dimensión, pero es un cambio también temporal y, 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 pues ya te, te va, obviamente te regresa a, yo realmente sí sentí esos primeros tres capítulos que vi, eh, te regresa como a esa sensación de las primeras temporadas de, de, de no saber qué es lo que va a suceder. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que yo me quedaría con la primera temporada y con la cuarta, la segunda y la tercera. La segunda sí era necesaria en cuestión de que, pues, tienes que ver crecer a los personajes, que tienen novias, novios, sus sentimientos, cómo va adaptándose a las muertes que hay, ¿no? Porque en cada temporada terminamos con menos personajes, ¿no? Y, y, y las criaturas que llegan, creo que el Bekna me agradó, no fue tan rebuscado, revivieron, spoiler alerta, al profesor de la primera temporada, entonces, dices, ¿cómo llegó ese güey ahí? No lo sabemos. Tampoco te explican cómo sobrevivió. Y dices, bueno, entonces, ¿cuándo me vas a explicar eso? O sea, es un güey que según murió y ahorita ya viene a ayudar, ¿no? Sí, también. Pero bueno, por cuestión de tiempo, nos quedaremos en este podcast del día de hoy, solamente con estas dos temas interesantes, importantes, que son Obi-Wan y, obviamente, Stranger Things. Vamos a hablar de otras franquicias en el próximo podcast. Gracias. Agradecemos mucho su preferencia. Agradecemos mucho que estuvieran en el podcast del día de hoy. Hablamos de anime, hablamos de cosas geek. Agradecemos mucho también que si aún no están suscritos a Caballeros 5 Soles, por favor, deja tu poderoso follow. Así nos vas a ayudar a continuar este gran proyecto, a ver todo lo que manejamos, Trivia Mi Clan, Promesas Digitales, los podcasts, la parte cultural, geek y deportiva. Agradecemos mucho que nos dejes un comentario, un me gusta. Ha sido todo por el día de hoy. A nombre de Cortanita, ¿cómo estás? ¿Preparada? ¿Terminó el asunto? ¿Qué nos dices al final? ¿Todo bien? Aquí estamos. Edu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ya estamos terminando? Bien, bien. Ya, vamos a terminar de la mejor manera. Loro, ¿cómo te fue en este podcast? ¿Todo bien? ¿Todo chido? ¿Todo a gusto? Todo súper. Pensé que me iba a ir peor. ¿Por qué tratamos el podcast como trivia, cabrón? ¿En qué momento pasó esto? Y se vienen cambios más extraños. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye.